Y estamos de vuelta con ustedes en este programa Todo Debate, gracias por acompañarnos, igualmente por participar. Vamos a hablar de la crisis en Venezuela, como ven ustedes todo lo que está ocurriendo. Quiero que llamen acá, si están en Estados Unidos, igualmente desde Venezuela pueden hacerlo totalmente gratis. Aparece el teléfono en pantalla por el que pueden comunicarse conmigo para dar opiniones a esta hora. Y les agradezco muchísimo lo puedan hacer, igualmente a través de las redes sociales, arroba elvenezolano.tv, arroba Nelson Rubio TV. Usted puede acompañarnos y mandar sus opiniones, vamos a compartir con ustedes. Por cierto, ayer se dio un encontronazo que ha sido realmente lo máximo en las redes sociales y tiene que ver con la actuación, la intervención del ex presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y también, por supuesto, la respuesta que le dio el actual presidente. Vamos a ver este material y de inmediato vamos a hacer conexión internacional con Venezuela. Pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada, no va a haber libertad para los asesinos, no va a haber libertad para los asesinos, tengan la seguridad. No va a haber libertad para quienes acabaron un país, no va a haber libertad para los que trafican con drogas, para los ladrones, no va a haber libertad. Aquí va a haber paz, va a haber justicia, va a haber justicia. No, no tengo tiempo y voy a seguir hablando, porque aquí el que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante cinco años. Y se acabó, se acabó. Les quiero decir unas pocas cosas más. Cuando concurrimos a Miraflores, tú no tienes eso, ¿vale? Tú lo que haces es gritar, tú eres un gritón. Cuando fuimos a Miraflores, el 10 de abril del año 2014, convenimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo para tratar de tomar algunas medidas. Y la comisión se constituyó, allí estuvo Elías Agua, allí estuvo Ramón Guillermo Aveledo, allí estuvo Roberto Enrique. Pero no se llegó a nada, porque pasaron nueve meses y lo único que hicieron fue concederle una medida sustitutiva a Iván Simonovic. Y por eso fue que fracasó esa instancia. Y después de eso, desde allá hasta aquí, no ha ocurrido ningún contacto ni ningún evento como para que se puedan dar algunos entendimientos para lograr la reconciliación nacional. Ahora, este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar, y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional, ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen, ni que chantajen, ni que sigan delintiendo. No nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral, porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela. Bueno, yo creo que ustedes participen con nosotros, opinen a través de la línea telefónica. ¿Qué opinan de la intervención del ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la política que tiene la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro? ¿Y qué opinan de la intervención del presidente actual de la Asamblea Nacional, Henry Ramos? Saludos a ustedes, participen, pueden llamar ahora, estamos en vivo en el programa, Boconería, no sé, usted participe, no quiero hacerlo, vamos de inmediato en conexión internacional, vía Skype a Venezuela, concretamente al occidente del país, en Maracaibo se encuentra a nuestro colega analista, abogado, realmente columnista, Ángel Monaga. Saludo, bienvenido a Todo Debate, Ángel, gracias por acompañarnos. Saludos, Nelson, y a todo tu público del Venezolano TV. Ángel, ¿ciertamente esta confrontación es la confrontación de dos personas o es la confrontación de un país? No, ciertamente es la confrontación de un país, o de dos países, de dos modelos que van a seguir enfrentados. El gobierno, déjame decirte que el gobierno ayer, después de la sesión de la Asamblea Nacional, se encadenó y lanzó todo un reportaje, vamos a decir, manipulando el concepto de amnistía y adelantando opinión de que no va a aprobar la ley de amnistía. Ciertamente el discurso de Henry Ramos Alud fue un discurso muy esclarecedor, decimos acá en Venezuela, le tapó la boca a Dios dado, pero ellos van a seguir manipulando, diciendo que la ley de amnistía va a ser utilizada para que salgan en libertad criminales, terroristas, hasta narcotraficantes. Ese es el discurso del gobierno y creo que eso no va a cambiar, mi querido amigo Nelson. Pero ciertamente es que acabamos de dar las acusaciones que hay contra Dios dado cabello de manera abierta, vínculos incluso con el Estado Islámico, con ISIS y con Al Qaeda, la jugada que se ha estado haciendo de manera internacional vía Venezuela, donde se han convertido en multimillonarios muchos de estos políticos socialistas, que por demás yo no lo veo rajarse las vestiduras, o lo hacen públicamente, pero yo no he visto a nadie regalando nada de su bolsillo, a ninguno de los pobres, típico de este tipo de situación. La crisis que vive Venezuela hoy, ¿cómo la definirías? ¿Qué se está viviendo ciertamente? ¿Qué siente la gente? ¿Qué habla la gente en las calles? Fíjate, la semana pasada te lo dije, estamos a las puertas de un estallido social o de un golpe de Estado, es decir, aquí hay dos golpes, aquí dio un golpe de Estado Hugo Chávez y aquí hemos tenido en Venezuela una dictadura edulcorada. Los nuevos tiempos de las nuevas dictaduras, porque este es un país donde no hay autonomía de poderes, donde los medios de comunicación están mediatizados, están controlados y hemos tenido una dictadura. Ahora, dentro de la Fuerza Armada y con participación de civiles, se prepara otro golpe de Estado para restablecer la democracia. Esto no lo digo yo, lo han dicho analistas militares, lo han dicho sectores de la izquierda militar como Douglas Bravo y como otros izquierdistas que están recorriendo el país. Douglas Bravo acaba de realizar una gira bien completa aquí en el Estado de Zulia, hablando acerca de este golpe. Miguel Salazar lo anunciaba la semana pasada y gracias a Dios nosotros lo habíamos dicho acá en tu programa antes que Miguel Salazar. Yo te quiero adelantar dos cosas que el mundo entero no sabe. Ya hay fuertes estallidos, fuertes estallidos en Venezuela. El hambre está llevando a la gente a asaltar supermercados. Eso se ha vivido en Guarena, eso se ha vivido en Guatire, eso se ha vivido en Maracay, en Valencia, en Maracaibo. Lamentablemente, pues la gente solamente tiene las redes para medio informarse de lo que pasa porque tú sabes que también en las redes los chavistas y el G2 cubano desvían mucha información, pero eso está pasando. Yo he presenciado ya en un sector cercano donde yo vivo cómo la gente levantaba la cosa esta que le ponen a los supermercados, la Santa María y el hambre, el hambre. Han cerrado los bicentenarios del gobierno porque no pueden con la corrupción. Hoy toma el presidente medidas económicas, vamos a esperar, algunos anuncian la gasolina. Es decir, Nelson, de aquí al 20 de abril, fíjate que te voy a poner fecha, de aquí al 20 de abril, muchas cosas pueden estar pasando en Venezuela. Llámese golpe, llámese renuncia, ya se ha adelantado un escenario donde el presidente Maduro está buscando asilo, Francia le sacó el cuerpo no obstante que envió al dictador asesino de Cuba, Raúl Castro, a pedirle asilo a Maduro. En Francia se salieron del paquete y le dijeron que no. A Maduro finalmente le va a tocarse irse a Rusia donde tiene una mansión y en Colombia no lo quiere porque después de las deportaciones de colombianos, ¿tú crees que Juan Manuel Santos se va a tirar ese rayón de darle asilo político a un hombre como Nicolás Maduro que le ha tirado piedra a tanto colombiano que vino a Venezuela a hacer esfuerzo incluido él porque muchos aseguran que Nicolás Maduro es colombiano pero yo no voy a tocar ese tema en este momento. Pero más allá de que sea colombiano o no Nicolás Maduro hay algo que ciertamente quiero tratar de abordar contigo y la propia situación que se está viviendo en el país, la desaprobación que existe, un estallido social, la propia oposición lo paró en algún momento, se está hablando de posibles acuerdos entre la mesa de la unidad democrática con la jerarquía del chavismo no con Nicolás Maduro para establecer algún proceso de transición en el que incluso se especula en términos periodísticos analistas políticos hablan de que pudiera el vicepresidente actual del país ser el hombre designado para llevar una transición o algo por el estilo que sería lo mismo pero no es igual como dice y voy a parafrasear al poeta pero es terrible que se viva de esta manera. Bueno, por eso te digo yo tengo varios meses hablando de la renuncia Maduro le siguen solicitando la renuncia pero él no tiene autonomía para decidir eso. Ahora, ciertamente se está hablando de una transición presidida por Aristóbulo Isturi pero ¿qué es lo que pasa de eso? El presidente no va a aprobar no le va a parar a la ley de amnistía el presidente no le va a apurar a la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia el presidente no va a aceptar o sea tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que es la espada de Damocles sobre la Asamblea Nacional entonces el propio presidente está creando una situación donde finalmente habrá que buscar alguna vía yo tengo información no confirmada por supuesto de fuentes militares que en este momento en Fuerte Tiuna tienen varios días haciendo reuniones Vladimir Padrino sin embargo recuérdate ya tú debes saber porque eres un periodista bien informado a Vladimir Padrino le pagaron creándole una empresa petrolera es decir compraron a un sector militar yo no sé si el general Carratú que creo que lo ibas a tener de invitado tendrá información de eso pero ese es un sector militar del generalato sin embargo los que dan golpes muchas veces no son generales son mayores son tenientes coroneles en la tropa mandos intermedios que es como se denomina en términos militares los mandos intermedios ciertamente oye quiero preguntarte por último algo porque hay encuestas que han salido y lo tenemos en los informes de las encuestas en porcientos de qué cantidad de venezolanos rechazan al gobierno de Nicolás Maduro quiero preguntarte ya y yo tenía con nuestro reportero de todo debate en Katia hicimos un informe hace dos días el lunes concretamente y él hablaba de la situación que hay en los nichos puramente chavistas de rechazo total los partidos tradicionales de tendencia socialista en Venezuela lo están rechazando en este minuto también si marea socialista está en contra la gente de Aporrea está en contra lo vamos a decir otro grupo de chavistas que no están ubicados en estos dos sectores también en contra y tú citaste una encuesta al principio del programa Dating Corps que a mi juicio es la encuestadora más seria que tiene el país porque ha predicho todos los presidentes en los últimos años habla de ciertamente de un rechazo el problema es que el presidente Maduro ya no tiene ni santo a quienes lloran ahora el problema yo quiero terminar con esto el problema para Maduro para Nicolás y para muchos para Maduro y para Diosdado que están allí es un problema de vida estamos hablando de gente Nelson que se está jugando la vida donde se va a esconder Diosdado que tanta gente que ha arruinado tanta gente que le ha hecho tanto daño no lo vaya a buscar muchos aviones salen lamentablemente muchos aviones salen de aeropuertos y barcos de los puertos de Venezuela que la gente no se entera y constantemente están viajando a Cuba o a otros destinos muchos de ellos ya han comprado propiedades como tú mencionabas en el exterior y lo que hacen habitualmente este tipo de dirigentes de izquierda en América Latina como tendencia es huir o bueno si logran con la justicia ciertamente y que los militares actúen de manera correcta poder procesarlo por los verdaderos crímenes que han cometido y de eso se trata Ángel Monagas gracias desde Venezuela por esta conexión internacional contigo acá para toda la audiencia de nuestro programa gracias de verdad Ángel Monagas analista político experto desde Venezuela por su participación en vivo con nosotros en el programa oiga pero le tengo una muy buena información y es que si usted llama al número de Top Vacation en este minuto averiguando por los espectaculares viajes que hay en este verano va a tener el regalo una excursión en Catamarán en República Dominicana que lo tiene todo el 786-391-3520 es el teléfono por el que usted puede llamar ahora para buscar información espectaculares viajes igualmente a la Riviera Maya y puede irse usted a Tacurazao a Europa si quiere irse conmigo a Europa en agosto concretamente espectacular un viaje a Italia y España lo puede hacer llamando igualmente a Top Vacation pero si quiere ir los niños alojarse gratis y los mejores precios en el mercado para sus vacaciones con los 3 de La Habana excursión en Catamarán todo eso en República Dominicana todos los hoteles Parque de Agua bueno usted tiene que llamar al 786-391-3520 gente mía vamos a continuar el programa sigue el éxodo de profesionales el éxodo deportistas de Cuba panelistas de lujo de lujo perdón hoy en el programa les convido a seguir con nosotros que esto empieza a ponerse fuerte y esto es un debate ya volvemos bye